18 minutos de juego, la pelota la saca mal en el fondo nacional. Atención porque la tiene Acosta. Se viene el número 14, maneja Acosta. Prefiere jugar atrás sobre el sector izquierdo para Rodales. Rodales con Acosta. Va a venir al centro, envío al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Urreta! ¡Gol! ¡Gol de Rantistas! ¡Gol de Rantistas! ¡Urreta Vizcaya! Sobre el segundo palo, un centro que vino de Acosta. La pelota pasó por todo el frente del arco. Y Jonathan Urreta Vizcaya la toca sobre la línea. Contra el segundo palo para poner el primer grito de gol. Y para que Rantistas de la sorpresa en el parque central. 19 minutos de juego. 1 para el bicho colorado. 0 para Nacional. ¡Urreta Vizcaya ir 1 a 0! Relata Nicolás Barrito. Cuando se iba la pelota, sobre la línea mismo que se iba, la tocó Urreta Vizcaya para decretar el primer tanto a favor de los bichos colorados. Llegaba Nacional, pero se defendía muy bien Rantista en este contragolpe el bicho colorado. Metió el primer tanto. Partidazo por ahora, aunque parece haber chequeo. En un ratito te lo confirma Barreto. Pero por ahora, el gol es válido. Y gol del bicho colorado. Cuando parecía que Nacional empezaba a levantar el nivel, que empezaba a buscar el arco rival y a hacer lo necesario para llevarse el partido, llega el gol del visitante que no había tenido ocasiones. Todo el mérito para Costa, que aguanta. Espera que suban jugadores por el medio para tirar el centro. También espera que su compañero esté atrás de él para dar la pelota, desbordar, que le se la devuelva. Tira el centro y hay errores consecutivos, mejor dicho, de Nacional. Primero Marichal, que le erran el despeje. Luego de Almeida, que decía que se ve quedado atrás para que no le gane la espalda a Nacional. Bueno, le terminan ganando la espalda justamente al pierdo Ruta Vizcaya, que entra solo, termina definiendo en la línea, manda esa pelota a guardar y pone 1 a 0 arriba a la visita en el Parque Central. Fútbol Multimedia por MontevideoOnline.com.v Bueno, se está chequeando el bar. 5, 52, 37, 82. Ataca Nacional por izquierda, el centro de Almeida. Pelota a las manos, pelota a las manos del arquero, la tira en el guardameta Nicolás Rossi, que va a sacar desde el fondo en 23 minutos. Tira largo en vivo Rossi, la pelota viene a la mitad de la cancha. Buscava Salomón Rodríguez, gana en el fondo el conjunto tricolor. Juegan largo sobre el sector izquierdo. El que la recibe es Santiago Ramírez. Ramírez va poniendo para que el balón sea dominado por Leandro Fernández. Corta, corta en el fondo el bicho colorado. Ahí lateral para el bolso. Juega rápido Fernández. Fernández la pone al medio. Atención porque entregan a atrás para el Torito Rodríguez. Maneja el número 15. Viene por derecha, mueve la pelota nacional. Van entregando nuevamente para el Torito Rodríguez. Para la mitad de la cancha, el número 15. Busca compañía. Tira largo, pelotazo sobre la punta derecha. La gana Nacional. Se vienen con balón dominado. ¿Cuándo va el centro? ¡Está gol! ¡Ramírez! ¡Gol! De Nacional Ramírez. Santiago Ramírez empata el partido con un golpe de cabeza. El centro que vino desde la derecha. Apareció solo en el centro del área. Y manda la pelota a guardar para que Nacional en 24 minutos de juego ponga el empate. Uno para el bolso. Uno para los randistas. Todo igualado en el parque. Rilata. Nicolás Barrito. Nicolás Barrito. Gran centro de Zunino. Y este gurí que poco a poco fue apareciendo en este conjunto tricolor. Y que hoy jugó de titular y lo vuelve a pagar de buena manera. Porque confía en él y Güera la mandó de cabeza al fondo de las piolas. Y puso empate en tablas el partido. Y créanme que es justo. Estaba jugando bien Nacional. Si bien había hecho el gol rentista. Estaba manejando los hilos del partido en conjunto tricolor. Buen gol de Ramírez. Y ya se viene haciendo prácticamente real. Esto de que Ramírez se está convirtiendo poco a poco en el goleador de conjunto tricolor. Se vuelve la situación inicial. Empate en el marcador. Nacional rápidamente llega al gol. Y se saca un poco la presión de arriba de tener que ir a buscarlo. Ahora sí debe seguir en esta tónica. Debe seguir el equipo tricolor en busca de dar vuelta el partido. Porque la gente así se lo va a exigir. Habíamos dicho que lo de rentista defendiendo era bueno. Acá no pareció nada. No hubo sombra al lado de Santiago Ramírez. Que ya es una realidad. Y tiene todo el mérito por la forma en la que se desmarca. Por la forma en la que define con la cabeza. Pero también es cierto que rentista lo deja muy solo en el área. No lo marca nadie. Y termina teniendo todo el tiempo y espacio del mundo para definir el juvenil de Nacional. Tras el gran centro de Zunino que le roba la pelota a Acosta. Que había tenido también complicidad en el gol de rentistas. Tercer gol en el torneo para el jugador tricolor Santiago Ramírez. Fútbol multimedia por Montevideo.com. Una tarjeta amarilla en el equipo de rentistas. Voy a irse en un instante con Lucas Ibáñez para confirmar la acomoda allí. El equipo de Nacional para buscar el penal. Estamos jugando ya prácticamente cinco minutos de adición. Tres veces. La tercera vez que se va a patear el penal para el equipo tricolor. Las dos anteriores las había tapado Rossi. Ahora se lo dan a Leandro Fernández para que le pegue. Va a llegar el número 11 Rossi que buscará que la tercera no sea la vencida. Y que Nacional pueda poner el gol. Atención porque le va a pegar Leandro Fernández. Estamos jugando cinco minutos de adición. Tercer penal consecutivo. Si ustedes escuchan bien. Tercer penal consecutivo para el bolso. Le va a pegar el jugador Leandro Fernández. Va a llegar el disparo del número 11. En el arco el guardameta Rossi. Atención porque viene Fernández. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Leandro Fernández de tiro penal. En una serie de penales. En una situación realmente insólita. Aprovecha Leandro Fernández para que el tercero sea el vencido. Y para que Nacional pase a ganar el encuentro. No pudo en esta Rossi. Realmente increíble lo que acaba de suceder. Dos para Nacional. Uno para Rantistas. La tercera fue la vencida. Leandro Fernández y el 2 a 1. Regla está Nicolás Barrito. Poco le importó a Fernández acá. Pateó de buena manera lo que fue el penal desde los 12 pasos. Decretó lo que es de manera parcial. El ganar del conjunto tricolor. Lo cierto que hay que repasar muchísimo por a ver si se anuló bastante veces de esta manera lo que fue el penal. Dos paradones de parte de Rossi para las atajadas contra Vergesio. Y acá Fernández lo aseguró. Si bien Rossi se había tirado bastante bien. Lo cierto que entró y el gol valió. 2 a 1 gana Nacional. Y se promete haber partidazos acá en el Parque Central. Y cambia por gol el argentino Leandro Fernández. Con polémica sin duda de esto. Pero se hablará muchísimo y todo lo que queda por jugar todavía. Lo cierto que poco le importa a Nacional que se pone 2 a 1 arriba. Da vuelta el trámite. Y ahora seguramente eso termine en la brevedad. Y a pensar en el segundo tiempo para ambos equipos. Cuarto gol en el torneo para el argentino Leandro Fernández. Fútbol multimedia por montepedeonline.com.au Llegar el corner sobre el sector izquierdo. Vendrá el envío rumbo al área. Atención porque quiere rendirse. Se le empate en 6 minutos del segundo tiempo. Del centro, pelota al segundo palo. Gol. Rodríguez. Gol. Gol. De rentista Salomón Rodríguez. El número 9 apareció sobre el segundo palo. Un centro cerrado. Salió mal el arquero Martín Rodríguez. Y apareció Salomón. Con un frontazo para poner el empate. Dos para Nacional. Dos para Rentistas. Dos entrega el bicho coronado. Todo igualado en el parque. Relata Nicolás Barrito. No hay mejor compensación que este remate de cabeza de Salomón Rodríguez. Para decretar lo que es el partido otra vez en tabla. Se vuelve a empezar desde cero. Y ahora Salomón Rodríguez mirando al árbitro. Chequealo de nuevo si querés. La mandó a guardar con un cabezazo magistral. Bien rematado de parte de Urrete Vizcaya. Pone todo en tabla. Los bichos colorados por ahora quieren el partido. Y Nacional seguramente le va a responder con todo. Está más lindo que nunca el partido. Salomón Rodríguez sigue con su racha goleadora. Van tres fechas consecutivas que convierte el delantero de Rentistas. Ahora, qué mal que sale Martín Rodríguez acá en el córner. Sale a cazar mariposas como se suele decir. Lo aprovecha Salomón Rodríguez. Poco le importa. La manda a guardar. Empate a este partido. Está más picado que nunca. Queda mucho todavía. Y puede pasar cualquier.